Después de un año y medio de sacrificios, esfuerzos, ir, venir, subir y bajar, hoy el proyecto Michoacán Bapa Arriba se hizo realidad. Escaladores michoacanos lograron la meta, subir el monte a Concagua, el más alto del continente americano. Seis personas de aquí en Michoacán y de las cuales tres lograron la cima. A Jorge Alfonso Hurtado, Cuco, Pablo Fritsch Alarcón, el es Cuco, y un servidor, Ricardo Carranza. La unión hace la fuerza, así que a toda costa evitaron poner en riesgo la integridad física de algunos de los integrantes del equipo. Bueno, el clima en esa montaña suele no ser muy benévolo y bueno, si sientes como el reto se incrementa, ya que estás ahí viviéndolo, sí surgen algunas dudas, otros grupos de montaña de otros países que van bajando y diciendo no, no pudimos subir, el viento muy fuerte, todo esto genera algunas dudas. Bueno, es parte del disfrute, cuando estamos ahí en la casa de campaña sintiendo el aire como la sacude, es parte de esto, esto que nos gusta. Ricky manifestó que enfrentaron obstáculos que hicieron más atractivo este reto, y aunque sí los hicieron dudar, vivieron la adrenalina al máximo. Y surgen algunas dudas de, bueno, tendremos la suerte, porque ahí sí fue un poco el factor suerte de tener el clima adecuado para lograr la cima, eso pues sí, sí es un juego ahí mental, medio fuerte. El factor suerte estuvo de su lado, estuvieron en riesgo de no poder ascender, ya que tuvieron frentes fríos antes y después de la travesía, de ahí que lo escalaron en el menor tiempo poniendo en riesgo su integridad física. Contento de estar de regreso en casa con los suyos y haber logrado el objetivo tras 10 años de buscarlo, Cuco hoy se muestra inmensamente feliz por haber cristalizado su sueño. Muy contento, muy contento, pues hay mucha gente que va a esa montaña y no logra hacer cumbre, o hay gente que dura años, años tratando de intentar la cumbre, y afortunadamente nosotros es nuestra primera vez y lo logramos. Y es que acampar a 6.400 metros sobre el nivel del mar y temperaturas congelantes por debajo de los 20 grados centígrados no es sencillo, se requiere de implementos con costos por arriba de los 50 mil pesos. Se requiere de equipo especializado, no puede uno subir ya a ese tipo de montañas con cualquier equipamiento, ya que inclusive aunque toque un buen día, las temperaturas y los vientos son bastante fuertes y obviamente frío, entonces sí se requiere botas especiales para piernas y tronco, pues ropa especial para mantenerse caliente y obviamente transpirar, porque el movimiento implica sudar, entonces si sudas mucho y no transpiras, pues te mojas y el mismo viento te va enfriando, e inclusive las herramientas externas que son crampones violets que nos sirven para mantenernos adheridos a la nieve o al hielo. Mañana les presentaremos la segunda parte de la experiencia que vivieron estos montañistas en las alturas.